El diputado independiente Leonardo Bonilla ha sido uno de los que ha puesto el grito en el cielo por no contar con un espacio para desarrollar su trabajo en la Asamblea Legislativa, a tal grado que la cafetería le ha servido de oficina. El presidente del primer órgano del Estado asegura que el problema se debe a que partidos como el FMLN que sacaron menos diputados no han entregado todas las oficinas, situación que ha generado polémica. De las ocho parece ser que habían entregado creo que tres oficinas, faltaban cinco. A veces los partidos pierden número de escaños, número de diputados, pero los partidos quieren seguir manteniendo las mismas oficinas. Esa versión de Quijano de que no queremos dar las llaves, no sabemos de dónde las saca y sería bonito que viniera el público a ver que él demuestre las oficinas donde supuestamente no queremos entregar las llaves. Los diputados del FMLN dicen que es un tema de adecuación y es la Junta Directiva la que otorga los espacios. Nosotros sabemos desde que estamos aquí en la Asamblea Legislativa como grupo parlamentario que siempre cuando toma posesión una nueva legislatura hay que readecuarse de acuerdo al tamaño de cada grupo parlamentario. El presidente Norman Quijano afirmó que no quiere llegar al extremo de cambiar las chapas de las puertas de cada una de las oficinas. No, yo no quiero llegar a eso, la verdad es que es muy feo, no es eso lo que tiene que hacer un presidente. Tengo demasiada responsabilidad para echarme otro problema encima, aunque sí esa facultad la tengo. Se espera que a más tardar el viernes tanto Leonardo Bonilla como Juan José Martel, diputado del CD, ya cuenten con sus espacios para trabajar. Mauricio Portillo, Telenoticia 21. Telenoticia 21.